Será el próximo 21 de enero desde las 9 de la mañana. Procomer realizará una actividad en San Isidro del General, donde se expondrán los programas que pueden colaborar con los empresarios de la región Brunca. La otra semana lo que vamos a tener es un taller informativo. Es un taller donde vamos a ver dos programas que tiene Procomer, que se manejan fondos no reembolsables y que podrían servirle a todo el sector empresarial de la región Brunca. Básicamente es el programa Descubre, que es para productos incipientes, y el programa de crecimiento verde, en el cual ya han participado empresas de la región, y se han visto beneficiadas y han podido, a través de sus fondos, ir mejorando varias áreas de la empresa, o compra de equipo, o certificaciones, etc. Y es que lo más importante es que las personas conozcan estos dos programas y cómo pueden acceder a ellos. De que lo traíamos a la región para informar de cómo pueden participar, para que la gente pueda evacuar las dudas, para que entiendan cómo debe presentar los formularios y todo, para que realmente lo ganen, ¿verdad? Y puedan accesar a esos fondos que son tan importantes para las mismas empresas. Y lo vamos a hacer el 21, de 9 a 11 de la mañana. Es un ratito corto, pero que yo creo que le vamos a sacar mucho provecho. La idea de la promotora es que acudan personas de distintos puntos de la región y lograr colaborar en el proceso empresarial. Sí, lo hicimos, hicimos una convocatoria abierta, en este momento estamos divulgándola por todos los medios posibles, porque realmente esto puede aprovecharlo mucha gente. Lo que pasa es que llevamos ya como dos, tres años tratando de darle promoción, ¿verdad? Y ahora queremos ya hacer talleres más explicativos, donde la gente pueda entender cómo hacer el formulario, qué es lo que más le cuesta a la gente, ¿verdad? De hacer todos los pasos y todos los procedimientos que se deben de hacer, porque si no se cumplen no puede participar, ¿verdad? Como todo fondo no reembolsable, ¿verdad? Que hay que cumplir con los pasos. Ya varias empresas optaron por el fondo durante 2019. El año pasado nosotros aquí en la región tuvimos, creo que fueron seis empresas las que pudieron optar por el fondo, y estamos hablando de fondos de 15 mil dólares, que ya ayuda a comprar o ajustar ese cuello a botella que hay en tecnología o en capacitación o en lo que la ocupe la empresa. Eso es lo más importante de este fondo, porque digamos, a raíz de los diagnósticos que aplicamos, nos damos cuenta que hay debilidades, inclusive en las líneas de producción, y que no todos los fondos están abiertos para la compra de equipo. Entonces aquí sí podemos, como son fondos verdes, podemos optar por paneles solares o la gente puede aplicar por una certificación para que garantice la parte orgánica. La idea para este año es continuar promoviendo el desarrollo de la región sur de Costa Rica.